Mamita, aquí estoy descansando, aquí en Santa Rosa Beach, después del trabajo, tú sabes. Mira la habitación, lindísima. Están en baños, ahí está la sala, mira, te la voy a enseñar un momentico. Está todo el televisor aquí, ¿verdad? Cortina para mirar para afuera, lindísimo eso de allá afuera. ¿Verdad? Ya, qué sé yo, qué sé cuándo, comedor, la cocina allá, lindísimo. Aquí hay un laundry. Aquí hay otro baño y ahí hay otra habitación. Esa es la entrada. Mira todo qué lindo aquí, mira. En la cocina hay banca, qué sé yo. Esos condimentos los compré para cocinarlo ahorita. ¿Verdad? Voy a dar el dulce hogar. Y esta camota, glicota. Estoy viendo aquí un poco de televisión aquí para relajarme, tú sabes. ¡Verdad! Estoy viendo aquí. Un poco de televisión aquí.